Cuenta conmigo Por si tuvieras que encontrar algún motivo Si necesitas algo más que conformarte Si se te ocurre por ejemplo enamorarte Aquí me tienes siempre dispuesta A ver la luna como tú ni la imaginas Y si me quieres ver feliz y no te animas Cierra los ojos al aroma de una rosa Mientras mi alma te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco la razón de esta canción Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más que para verte Y si tuvieras que dejarme No te ocupes Yo me podría acomodar Sin molestarte En un rincón Donde pudieras acordarte Cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas En esas ganas Me encontrarás Y hacer ganas Y si tuvieras que dejarme Y si tuvieras que dejarme Y si tuvieras que dejarme Cuenta conmigo nada más que para verte